Segundo bloque de marketing registrado mundial en Rusia, desde Rusia, con enviados especiales, con una cobertura extraordinaria desde las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, por supuesto, semana a semana por la pantalla de Fox Sports para toda América. Vamos a hacer un raconto, vamos a contarles y a mostrarles desde la voz de los referentes del marketing de las marcas que están aquí junto a la selección argentina y, por supuesto, con el Mundial, como lo es Adidas. Fernando Colombo, responsable de comunicación, nos cuenta cómo Adidas activa en la Argentina, en América y en el mundo ser patrocinador del Mundial. Para nosotros es un año muy importante como sponsors FIFA, además también como sponsors de la selección argentina. Para nosotros es un año muy, muy importante y lo vivimos con mucha pasión. La realidad es que es una relación de muchos años, es una muy buena relación y la verdad que es un placer estar esponsoreando hace tantos años a la selección de fútbol argentino. Se vienen muchos años más. Para nosotros los argentinos es muy, muy fuerte lo que genera un Mundial, algo que pasa cada cuatro años y es impresionante, es realmente muy, muy fuerte y, bueno, la verdad que es un honor estar auspiciando a la selección y, bueno, realmente es muy, muy bueno poder estar viviendo este Mundial que sufrimos tanto para poder llegar. Así que después del Mundial hay muchas novedades. Hay muchas novedades que siguen relacionadas a fútbol. Nosotros somos sponsors de River, con lo cual hay mucho también que tiene que ver con nuestro club, que es River, y siguen las novedades. O sea, eso es lo bueno de esto, ¿no? De una marca que realmente tiene mucho para contar, mucho para hacer y sigue. Obviamente, obviamente para nosotros este es un momento muy, muy importante en el año, pero los próximos meses van a seguir con muchas novedades y muchas sorpresas. Bueno, le quiero agradecer a mi querido amigo Hernán Garatea. Esta es la pelota, la réplica de la bola con la que se empieza a jugar el Mundial desde octavos de final, ¿sí? Esta es la Telstar especial que se empieza a utilizar, roja y negra, a diferencia de la que se venía utilizando en los partidos de fase de grupos, donde era negra con blanco. Y dicen, dicen, es un secreto guardado bajo siete llaves, que en la final habrá otra pelota única para ese partido. Francisco Tesanos Pintos, de Gillette, Marcelo Romeo, de Noblex, Juan Pablo Mon, de Tarjeta Naranja, también participan de nuestro programa, contando cómo sus marcas activan con la selección y el Mundial. Uno de los vehículos que nosotros creíamos que era importante y estratégico para nosotros fue o es la selección argentina. Cuando decidimos ser sponsor de la selección, recién estábamos ingresando a Buenos Aires, a lo que era el cono urbano y capital federal, y creíamos que la marca selección argentina, con Messi a la cabeza y nosotros haciendo nuestro desembarco, era el momento ideal para poder mostrar la marca como una marca de alcance nacional. Ese sponsoreo para nosotros nos trajo mucha gratificación, la decisión y cuando pudimos ser sponsor, porque no solo representa para nosotros un gran orgullo que una marca local pueda estar presente dentro de la selección, sino que lo llevamos, lo combinamos con nuestro programa, un gol o un potrero. Entonces con cada gol de la selección, Naranja, equipa, arregla o lleva nuevo un potrero. Noblex va a acompañar a la selección argentina porque ha generado un vínculo con la selección, es nuestro equipo nacional. Todos los argentinos vivimos el Mundial con una pasión muy singular, se genera un fenómeno que a pesar de que el equipo venga de punto, nosotros, todos los argentinos le tenemos mucha fe, así que es una oportunidad única que no tenemos que desaprovechar y es un gran golpe de efecto para la marca este Mundial. Este es para nosotros nuestro cuarto Mundial y mi sensación es que este es un proceso de aprendizaje constante. Cuando firmamos nuestro primer contrato dijimos, bueno, ya somos sponsors y la verdad que solo teníamos la llave para hacer un montón de cosas. Este es nuestro año número 12 de patrocinio y nos sentimos muy cómodos y creemos que hemos aprendido a capitalizar este Sponsoreo, así que nada, seguramente lo analizaremos. Lamentablemente los resultados deportivos también juegan a la hora de evaluar, pero bueno, estamos con mucha fe. La AFA desde 2012 es nuestro socio en el deporte, es nuestro socio estratégico más importante. El deporte, la performance y la excelencia están en el ADN de Gillette. Para nosotros es fundamental porque sabemos que el fútbol en este país es el deporte por excelencia y que más relevancia tiene para todo nuestro target. Entonces, por supuesto, deliberadamente elegimos estar ahí junto al fútbol porque ahí nos encontramos y entonces el primer valor que encontramos en ello es ofrecernos de punto de encuentro para construir esta relación de nuestra marca Gillette con nuestro target. Alejandro Cebadúa Estrada representa a Fargo, una de las marcas que se sumaron a la selección hace poco tiempo, al igual que Nissan Argentina, la automotriz oficial de la selección. Con Marcelo Klappenbach a la cabeza también les contamos. Ellos nos cuentan, mejor dicho, la decisión que tomaron, por qué la tomaron y cómo activan, cómo planifican, cómo trabajan en el Mundial y, por supuesto, los próximos años. La marca Nissan vive y respira fútbol. A nivel global, ya es conocido la sponsorización que tiene Nissan Nissan en la UEFA Champions League, el evento de fútbol en Europa más importante del mundo. Hace muchos años que la marca está involucrada en esta cosa de la emoción del deporte. Y fútbol, Argentina, la pasión más importante en el año del Mundial. Decidimos apoyar a la selección y por los próximos tres años somos la automotriz oficial de la selección argentina, no solo de la mayor, sino también en todas las categorías de juveniles. Cuando nosotros le planteamos a nuestra casa matriz la posibilidad de unirnos a la selección, a los mejores jugadores de fútbol del mundo, la verdad que no hubo muchas dudas a la hora de tomar la decisión y de apoyarnos en ese sentido, porque, como decíamos antes, la vinculación al fútbol a nivel global de la marca Nissan es muy fuerte con la Champions. Así que fue hacer medio dos más dos y cerrar un trato, porque la verdad que apoyar a una de las selecciones más importantes del mundo donde juega el jugador de fútbol más importante de la historia creo que es muy bueno para todos. Fargo tiene ya muchos años de estar trabajando cerca del deporte. Hemos participado en distintas ligas de rugby, hemos estado cerca del fútbol. Y lo más importante hoy es que compartimos valores muy importantes con la selección, tanto de la forma interna dentro de la compañía, el trabajo en equipo, el esfuerzo diario, como también hacia los consumidores, que es ese momento de reunión en donde nuestros productos forman parte muy importante. Y sin duda nosotros vemos que cuando estamos apoyando a la selección en sus distintas competiciones, es importante también que veamos cómo el pancho, la hamburguesa puede ser ese vínculo que nos reúne como familia, así como sociedad. Es un equipo que está lleno de estrellas. Y cada uno de ellos, a través del trabajo diario, del esfuerzo, de la dedicación que ponen a lo que hacen, el trabajo en equipo, lo vemos como un tema interno, pero también de esa comunicación que queremos llevar a la gente, del esfuerzo, de la alegría, de disfrutar y de ir como país más adelante todos los días. ¡Gracias!